Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en la era digital el impacto de los creadores de servicios en línea es innegable en este video exploraremos la historia detrás del fundador de Netflix y como esta plataforma se convirtió en un gigante del streaming a nivel mundial por eso comencemos bienvenidos a comohacer.com Netflix fue fundada en agosto de 1997 por Reed Hastings y Mark Randall su visión inicial era revolucionaria un servicio de alquiler de DVD en línea que ofrecía a los usuarios una amplia variedad de películas sin las limitaciones de los alquileres tradicionales la chispa para crear Netflix surgió cuando Reed Hastings tuvo que pagar una multa por devolver una película alquilada tarde la compañía comenzó como un servicio de suscripción en línea permitiendo a las personas alquilar películas en DVD a través de su sitio web lo innovador fue que no cobraba multas por devoluciones tardías siempre y cuando los suscriptores pagarán una tarifa mensual en sus primeros años Netflix se centró en forjar relaciones con estudios de cine y distribuidores para expandir su catálogo de películas la compañía experimentó con diversas formas de distribución y en 2007 lanzó su servicio de transmisión en línea marcando un hito en la industria los suscriptores podían ver series películas documentales y programas de televisión directamente en línea sin necesidad de recibir DVDs esta innovación cambió la forma en que las personas consumían contenido y catapultó a Netflix a la cima de la industria del entretenimiento hoy día Netflix es una de las principales plataformas de streaming en todo el mundo compite con gigantes como Amazon Prime Video, HBO Max y Dine Plus además de ofrecer contenido de otros estudios Netflix también ha invertido en la producción de su propio contenido original creando series populares como House of Cards, Stranger Things y The Crown esta estrategia ha sido clave para atraer y retener suscriptores en todo el mundo Reed Hastings uno de los fundadores de Netflix nació el 8 de octubre de 1960 en Boston Massachusetts es un empresario ejecutivo destacado en la industria de la tecnología y el entretenimiento antes de fundar Netflix Hastings trabajó en diversas empresas tecnológicas incluyendo Adaptive Technology y cofundador de Pure Software en 1991 esta última empresa se especializaba en herramientas de pruebas y depuración de software y tuvo éxito en el mercado sin embargo Hastings dejó por software en 1996 en 1997 junto a Mark Randall fundó Netflix lo que lo convirtió en un visionario que transformó la industria del entretenimiento Hastings lideró Netflix hacia la transmisión en línea en 2007 marcando una nueva era en la forma en que consumimos contenido además de su trabajo en Netflix Hastings ha estado involucrado en iniciativas educativas y filantrópicas incluyendo la creación de la fundación Hastings en 2016 Reed Hastings es uno de los principales accionistas de Netflix y su fortuna se basa en el valor de sus acciones y otros activos financieros su fortuna personal se estima alrededor de 900 millones de dólares según la revista Forbes sin embargo este valor puede variar con el tiempo debido a diversos factores financieros y económicos hoy día Netflix cuenta con más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo pero enfrenta el desafío de las cuentas compartidas aunque la plataforma permite compartir cuenta mediante perfiles existen restricciones en cuanto al número de dispositivos y usuarios simultáneos en 2021 Netflix implementó medidas de verificación para abordar las cuentas compartidas no autorizadas y para proteger la seguridad de las cuentas en resumen red hasty y Netflix han dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento desde sus modestos comienzos como un servicio de alquiler de DVD hasta convertirse en un gigante global del streaming Netflix ha transformado la forma en que disfrutamos del contenido la visión y el enfoque innovador de Hastings continúan influyendo en la industria y mantienen a Netflix en la cima del mundo del entretenimiento digital y eso fue todo por hoy amigos no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós